¿Cuál es la situación actual? No hay un incremento significativo de hechos delictivos comparando los 3 primeros meses de este año respecto del 19 a la fecha, no obstante lo cual todo hecho de violencia nos preocupa y nos ocupa. Y por otro lado también la situación del servicio penitenciario, la grave crisis que tiene respecto de la cantidad de personas privadas de la libertad, que esto genera que haya una superpoblación carcelaria, les he pedido a los señores senadores que nos acompañen en todo aquello que sea gestiones para crear, construir una nueva unidad carcelaria en la provincia de Salta. Bueno, respecto de la justicia de paz letrada, es intención de este ministerio poner el valor, los jueces de paz tienen rango constitucional en primer lugar, lo cual no es un dato menor. Y por otro lado actualizar la ley y otorgarle mayores competencias porque entendemos que gran parte de los problemas que se plantean en materia de justicia pueden ser resueltos con la mirada del juez de paz, esa mirada del buen rumbeador, como digo yo, porque además la constitución dice que resolverán los casos a verdad sabida y buena fe guardada, es decir, con un criterio de equidad que no es patrimonio de los abogados, ni mucho menos, sino que lo puede tener la gente que integra las poblaciones de Salta y que creo que esto ayudaría mucho a descomprimir la gran cantidad de causas que existen en los tribunales de justicia. Ministro, uno de los pedidos contantes por parte de los legisladores tiene que ver con recursos humanos, móviles policiales, más cámaras, por supuesto más infraestructura, ¿no? Exactamente, acabamos de entregar ya 25 camionetas, cerca de 28, 29 motocicletas, bicicletas, digamos, realidades, ¿no? Que hacen a que el parque automotor de la policía se ha incrementado significativamente. Mañana ponemos en funcionamiento la policía rural en el carril que va a cubrir todo el Valle del Erma, es la primera división rural que se crea dentro de, o sea, dentro del territorio salteño, ¿no? Y también vamos a poner en funcionamiento una escuela de cadetes en embarcación para el año que viene, o sea, una serie de medidas que apuntan básicamente a minimizar las situaciones de inseguridad que se viven, que en gran parte también hay que decirlo, ¿no? Que son producto de la situación económica y social que estamos atravesando con altos índices de pobreza y de marginalidad.